Fue uno de los primeros gestos importantes que tuvo el presidente José Antonio Monago tras ser investido como tal. Visitó el Ayuntamiento de Mérida, su corporación municipal y a su alcalde Pedro Acedo y allí lanzó el reto. Le dijo a los partidos políticos representados en el consistorio si queréis estatuto de capitalidad para Mérida poneos a trabajar y traedmelo. Dicho y hecho, Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y SIEX comenzaron las conversaciones de un proyecto en el que todos los partidos están de acuerdo que deben salir adelante. Mérida necesita un estatuto de capitalidad y eso lo saben. Se debe en gran medida a las peculiaridades que se dan por ser capital autonómica como todas las demás capitales de comunidad autónomas del país con sus gastos, sus necesidades, sus particularidades pero más aún en el caso de Mérida que es capital autonómica sin ser capital de provincia. Caso que lo hace especialmente peculiar y acucia la necesidad de cuanto antes tener aprobado el estatuto. Ahora el problema está en los temas económicos. Algunos estatutos de capitalidad hacen una referencia vaga a la necesidad de que en los presupuestos autonómicos haya una partida destinada a la capitalidad y se delegue esa partida a la posible negociación entre ayuntamiento y gobierno regional. Este es el modelo que defienden Partido Popular y Partido Socialista actualmente. Un sistema similar al que tiene Santiago de Compostela. Izquierda Unida por su parte pide que el Estatuto de Capitalidad Emeritense refleje claramente el porcentaje de presupuesto que debe ir a la ciudad de parte de los presupuestos de Extremadura. No se fía de que las diferentes situaciones perjudiquen a ese posible reparto económico. Además afirman que hay precedentes de ese modelo como en el caso de Palma de Mallorca. Ese es el mayor escollo que se está encontrando la negociación del Estatuto de Capitalidad y sobre lo que deben llegar a un acuerdo que posiblemente pueda pasar por una vía mixta entre ambas opciones. Marcar un porcentaje mínimo del presupuesto general para la capitalidad de Extremadura y sobre ese suelo económico negociar entre corporación municipal y gobierno regional.